a la propia Comisión Europea, porque la verdad es que llevamos a cabo un montón de actividades y casi sin hablar, porque no hace falta, estamos ahí, codo a codo. Pues gracias, aquí tenemos en la mesa, a mi lado, Andrea, un honor verte aquí como moderador de esta mesa. Tú te ocupas ahora de un poco presentar, conoces a todos los integrantes, y pues nada, te doy la palabra. María, muchísimas gracias, gracias a todos por estar aquí hoy, para mí es un honor poder hablar de aquí, después de tanto desayuno que he vivido, de lo probado, y en específico que se hable de franquicia y de franquiciados. Buencho María, que es el presidente del Best Sanchez Udur, que es una marca que siempre ha querido, que siempre más quiere llevar a través de la importancia del franquiciado. Son siete años que Manuel Biscoe, que es su fundador, se ha dado cuenta que este aparente nicho de mercado, como se dice antes la persona de la Comisión Europea que habló, en realidad son las colunas del sector. Y no está al día de hoy ningún otro premio, aparte del Best Sanchez Udur, que reconozca el trabajo que lleva adelante los franquiciados. Son siete años que luchamos aquí en España por la ayuda de la Asociación Española de Franquiciadores, para que siempre más los franquiciadores entiendan el valor de sus franquiciados. Voy a ser muy emocionado, porque como se ha dicho antes, anoche celebramos la final española del Best Sanchez Udur, y tenemos claramente ganadores, entonces creo que es importante en la presentación empezar a nuestros ganadores. Estamos con un pequeño, con un apellido fallado, muy de Ochoa, si no me equivoco, ¿no? Sí, lo que está hablando, estamos equivocando. Y Ramón, son pareja, son franquiciados de la marca Panus, de Pamplona, y son los ganadores de este año del Best Sanchez Udur, y le pido un fuerte, fuerte aplauso. Después, a mi lado, tenemos a la ganadora mundial del Best Sanchez Udur, edición 2016, Cindy López. Y no por último, tenemos una marca muy importante en España, que es Lizarán, y tenemos a Diego Barbosa, que ha venido hoy con nosotros a contarnos su experiencia. Para ir un poquito rápido, porque Juan Carlos me ha comido un poquito de minutos, yo diría que es muy importante, visto en caliente, qué tal, cómo estáis, cómo os sentís, cómo estáis emocionados. Cuando, a mí me ha gustado, porque ha pasado lo mismo, que vi en Cindy cuando ganó en Florencia el año pasado, que cuando se nombraron ellos como engañadores, estaba así en la silla. Dice, no, no, por favor, venid, levantadme. ¿Qué ha pasado en este momento? Sí, enorme, así que es mucha emoción, en poco tiempo, y no nos recordábamos para nada. Y, bueno, ha sido un shock, pero no nos emocionamos. Muy bien, el primer shock ha sido cuando me ha entrevistado. Es así, el primer shock. Pero bien, ¿no? Muy contentos y con ganas de ir a Florencia, y a ver si nos llevamos un premio mundial, como siempre. Pues sí, lo podemos hacer también. Muy bien, ¿por qué tendréis el posguerado mundial? ¿Qué piensas? ¿Qué me distingue de un romanizado? Bueno, distinguirnos no sé lo que nos distinguirá, pero sí que para nosotros este fue un reconocimiento ahora en unos días, hasta hace tres años, que somos franquías de panos, y es un reconocimiento al esfuerzo de cada día de estos tres últimos años en esta vida. Y estamos súper emocionados, súper emocionados, ya solo esto para nosotros es una pasada. Nos alegra, muchas gracias. Síndi, ¿qué os esperas? Tú que has vivido este año de estrella. Bueno, ahora ellos se van a estrenar, van a saber lo que va a ser este año, que preparen malletas, que preparen tiempo, que preparen billetes, y que, bueno, te lo vas a disfrutar muchísimo, sí que es verdad que van a tener mucho más visual, van a tener empresa, más comunicación, y eso siempre al final, repite de forma positiva nuestro negocio. Y entonces, bueno, mucha más actividad, siempre es mucho más visión. Hasta la recogra final van a tener cuatro días, no es mucho más. Bueno, pues probablemente, pero sí, yo voy a por la quinta. Bueno, pero estamos detrás de este cine, pero bueno, yo nada, lo recuerdo mucho. Ya, ya empezando, pues, es un negocio que ya lo vives, que estás apasionado, y, por supuesto, también, porque el mundo de la franquicia requiere mucha disciplina, y, bueno, pero estábamos aquí, y todo es lo más que tú. Y mucha experiencia, ¿no? Que fue el tema, el tema de esta mesa, y la experiencia de la franquicia. La experiencia, la experiencia está clara, que no es lo mismo, cuando habéis tu primer negocio, ¿no?, tus primeros meses, que, no, ya con primeros, unos años, y, sobre todo, se han cedido todas las aperturas, pues, él te da ese pochón de seguridad de tomar unas decisiones mucho más adecuadas, y, por supuesto, siempre es mucho más adecuado. Eso es muy importante. Diego, ¿qué nos cuentas, don, de esta experiencia de Lizarán? Pues, yo llevo cinco años ya lo que es con Lizarán, y creo que lo más importante cuando se toma una decisión de entrar en la franquicia, es, primero, es nacer grande, ¿no? Yo costumo decir que la franquicia cuando nace, nace grande, nace como un hombre, nace como una serie de un respaldo, que comentaba sobre un colchón. A lo mejor no lo tienes tú, es experiencia, pero ya tienes personas detrás que ya lo llevan, es experiencia, y que están ahí, y que te ayudan, y que te colaboran. Yo opté, por ejemplo, en el caso, una franquicia, que tenía ya experiencia como empresario, pero lo que es el centro de la restauración, pues, no tenía todavía un desarrollo común, no hubiera gustado entonces. Y creo que el secreto para mí, o por lo menos lo que a mí me gusta, es, la franquicia es que te da ese respaldo, que te da ese apoyo que tú no lo tienes. Yo creo que Diego Barbos ha dado el clavo, porque al final, ¿qué es la franquicia? Que no son cuantos de vosotros realmente saben qué es la franquicia. Yo personalmente, o he aprendido de franquicia, después de hace 10 años, cuando llegué aquí a España, antes conocía a Lograsio, ¿no? Burger King, McDonald's, La franquicia, hoy como hoy, nos rodea, es todo. Yo creo que esto es muy importante, porque la franquicia es sinómeno de calidad. ¿Por qué? Porque los franquiciadores respetan una serie de pautas y normas que el franquiciador ha estudiado y lleva adelante. Aquí hablamos de innovación. Tener innovación e invertir en innovación no es fácil. En la franquicia, tenemos la gran suerte que el franquiciador tiene una de estas tareas. El franquiciado, claramente, se apoya a toda esa experiencia, y van de la mano, ¿no? Claramente, quien trabaja, el franquiciado. El día a día, el franquiciado. Por eso el Best Merchacy reconoce el premio a los franquiciados. Entonces, es importante que esta alguna vez sea una equivocación, que alguna persona cuando se acierca a la luz de la franquicia, se cree comprando la franquicia hasta todo ello. No. No, al contrario, todo por lo contrario. La franquicia te va a dar muchas faltas. Yo costumo decir que es como un padre, ¿no? El padre dice... ¿Por qué? Esto te lo he dicho anoche. Sí. Es como un padre. ¿Por qué es como un padre? A ver si tienen el mismo medio. Porque, a ver, te da la disciplina, te marca lo que son las faltas, que a lo mejor hasta mismo ese momento no lo entiendes. Creería porque por tu propio conocimiento, por tu propia experiencia, quisiera ir mejor de otra manera. Pero eso al final tiene que serán por todo. Por toda la familia, ¿no? Exactamente como un padre absorbo esa experiencia, pero que tú lo amas o lo oyes en algunas situaciones. ¿Por qué te obligas a hacer esto? No lo hagas de otra forma. Exacto. El franquiciado, yo siempre digo, vive como una vida de un bebé, que al principio ni sabe ni comer ni bebé, o tiene adolescencia, y él se hace mayor. Con todo respeto y cortarte. Un niño con tres años es un rebelde con un niño de doce años. Y más, porque un niño se ha instalado la acción a un de tres, no. Entonces también sucede también en modo de la franquicia. Yo como franquiciado, no sucede también. Llega un momento que crees que escapas, pero realmente todavía no lo puedes, la zona. Un poco otro tema. El Diego ha dicho que no venía del mundo de los telerías, no tenía ese conocimiento. ¿Vosotros de qué punto venías? Lo financiero y... ¿Cómo habéis caído en la panadería? Bueno, habéis caído en la panadería. La buena panadería. Lo típico. Luego decimos, porque este es otro tema muy importante, ¿no? Porque yo creo que el escopo franquiciado de las situaciones. Te viene gente, ella a la feria, te pasa delante del CNDREF, donde nosotros normalmente estamos como en vez de la chesil. Y ahora, ¿vuelve a ayudar? No, 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 no. ¿Por qué me voy de aquí? No me están mirando. ¿Por qué me quieren invertir? Sí. ¿En qué? No sé, no sé. Hay piezas para la capacidad económica. Y muchas veces uno dice, mira, tengo el vicerecurso, porque estará sola la otra, ¿qué puedo hacer? Vosotros también me ha pasado lo mismo, que tenéis una cantidad que no saben qué hora te hablo grande. Sí. No, no, te dabas parte. ¿Vosotros cómo habéis llegado a panos? ¿Habéis elegido entre las varias o directos? No, no fue directos. Nosotros, desde que decidimos que queríamos mandar algo por nuestra cuenta y teníamos claro que iba a ser de la mano de alguien, porque la unión, la fuerza, ¿no? Y la experiencia es un rado también. Entonces, eso lo teníamos claro. Fuemos a ferias, revistas, internet, ¿no? Pues todo lo que tenemos ahora a la mano para buscar información, analizamos cómo bien pudimos, nos intentamos asesorar lo que pudimos y cuando decidimos no por panos, sino por el sector que queríamos, tuvimos una especie de cata, tuvimos un verano, haciendo unos viajes por los panos y nos decidimos por panos, y nos decidimos por la calidad de la mano. Es interesante porque también la franquicia de panos, que el año pasado se calificaron, llegaron el tercero en Florencia, venían de otro sector. Entonces, hicimos una característica, yo veo, de panos, es que la gente viene de otro sector. Cindy, para aprovechar, ¿cuánto tú estás aportando a tu franquiciador? ¿Cuánto del bajo tú estás aportando a la central franquiciadora? ¿Habrá la libertad que se tenemos aquí, Nuria? En cuestión, ¿a qué te lo quieres? En tu día a día, ¿cuánto ayuda a la central franquiciadora a enterarse realmente de lo que pasa respecto a lo que se piensa cuando no estás realmente en la tienda? La central franquiciadora tiene este problema, ¿no? Porque muchas veces, cuando tiene tienda propia, puede hacer, digamos, no digo experimentos, pruebas, lanzar nuevo producto, pero es verdad que el día a día nos llaman los franquiciados, en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo estáis estructurados vosotros en el proceso? Bueno, nosotros los franquiciados en general, tenemos un nivel de comunicación directo con la central, nosotros tenemos, además, que es algo nuevo que estuve lanzando el año pasado, grupos de trabajo con franquiciadas elegidas por los sectores y este grupo de franquiciadas lo que hacen es trasladar todas las opiniones de diferentes franquicias pues a la central. Tenemos reuniones en Madrid, todos nos trasladamos, de sector de Cataluña, sector de Trabajasco, Galicia, Andalucía, las islas y es una forma muy dinámica y muy directa de colaborar con ellos para estar todos informados, para trabajarlos en conjunto a través de estos grupos de trabajo que tenemos que encontrar. ¿Y qué ideas hacen casos? Nos hacen casos, sí, sí, la verdad que aportamos un montón de ideas, la vivencia está en las tiendas, las tiendas están vivas, las que estamos a pie de caja, a pie con el cliente, conversando, andando todos los días, pues es la experiencia, la experiencia que tú trasladas a Central, lo trabajas y realmente es una marca que también es muy viva, nos apoya muchísimo y por eso de este grupo de trabajo que tenemos todas, que al final es el éxito para todos, todos funcionamos mejor que para todos. Perfecto. Y mucha comunicación. Y eso es importante porque si no las entradas franquiciadoras tienen que escuchar sus franquiciados. Los tres están todos, de la tienda en primera persona, ¿no? Sí, 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 sí. Eso yo creo que es uno de los modelos de franquicia que aquí, como sabéis, de franquicia tenemos autoempleo, que normalmente son inversiones más pequeñas, después tenemos franquicias, que es un poquito más importante, normalmente, como usted diría, empieza a hacer un importe de 150 o 120, dependiendo de... De 130 euros. Después, tenemos supermercado, grandes cadenas que son alguna vez inversores, alguna vez tienen una tienda. Entonces, decimos, es verdad que la franquicia coque a todos los bolsillos, podemos decir, a todas las oportunidades. Un poquito de publicidad, nuestro patrón Ambisex, pues, es una franquicia que se puede empezar por una inversión, decimos, bastante vaca. Y yo creo que alguna vez, también para entrar en este mundo, que al final es un mundo, se puede empezar por algo, decimos, que tampoco le pide una inversión demasiado con grande. Que de entrada, acabando de entrar a hacer una inversión importante como la tuya, lo tiene que pensar muy bien. A ver, yo creo que a vos ya vas acá un poco, salí un poco a nivel de franquicias y a nivel empresarial. Evidentemente, tú puedes invertir 50 mil euros o invertir un millón. En función de tu inversión, es lo que realmente podrías esperar. Porque a la vez lo que sucede mucho con las personas es, oye, tengo unos mil euros y me monto un negocio o me hago una franquicia y de repente de enero, como si fuera a invertir un fondo de inversión, me va a empezar a rentar al de la industria el día cero. Bueno, no podemos decir así. Entonces, tengo que valorar también. Y ahí, lo que comentaba antes es que una franquicia te respalda y te ayuda. Pero al final, tú estás ahí con ellos. Si te pone el cabezón que sí, que sí, que sí, que sí, en algunos casos, pero no sé que no y en otros casos debo ayudar, pero sí. Vale, perfecto. Y podrías a lo mejor haber hecho la misma versión porque hace una obra, hace unas instalaciones, he comentado antes del presto o lo que es la logística, a lo que son el tema de maquinaria, pues da igual a las oportunidades, sea en la plaza mayor o sea en el centro de un barrio más obrero. En definitiva, también entra el instinto empresarial. Yo creo que entra el instinto empresarial. A lo mejor ellos son financieros o son ingenieros, pero igual tiene ese instinto, tiene esa visión de decir, oye, vale, muy bien, por aquí voy. Comentaba también a nuestro compañero aquí de ese grupo de donde entra esa experiencia porque a lo mejor la misma manera que yo veo, el otro no lo veis. Y de esa manera se puede ser inversiones muy malas. ¿Vale? Y tenemos un gran resultado. Y es también como podrías hacer una inversión muy alta y no tener el mismo razón. Es verdad, dice una cosa muy interesante, muy bonita. Y yo antes de pasar a alguien que quiere hacer alguna pregunta específica o puedo seguir yo. Sí. Tenemos una pregunta, tenemos un... Gracias. Y tenemos micrófono al lado. Micrófono, perdone. Señor micrófono. ¿Dónde está? Ahí. Ahí lo tiene. ¿Se tiene? Ahí. Ahí lo voy a. Sí, ¿Tenía una pregunta? ¿Quiere saber en España una marca nueva que dice? ¿Cómo se... O sea, ¿hay un método para desarrollarse en España con zonas concretas o deben de muchísimo de ese sector? Quiero decir, la marca que el 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 No logramos, pero no, aparte de la broma. Como hemos escuchado antes, yo ya había empezado desde NIA, que no es una casualidad, tenía un porqué. Entonces decimos, ¿alguna vez tiene un porqué? ¿Alguna vez? Normalmente cuando se entra en un país nuevo, casi todo el mundo entra de la mano de un socio que es un master franquiciador. Este modelo se usa siempre más claramente, y mercado menos afín al tuyo, normalmente, yo personalmente lo aconsejo, ¿por qué? Porque cada realidad, cada país tiene su modo de hacer. Entonces dicen, los italianos y los españoles son iguales, somos dos mundos, pero aparentamos iguales, ¿no? Y así claramente, en el caso de España, Pablo como italiano, también España, y su territorio es diferente, claramente es diferente hablar de Pamplona, Barcelona, País Vasco, Andalucía, Cádiz. Entonces decimos, siempre, siempre alguien que conozca bien su territorio. Aquí existen ferias que hacen una pausa a la hora de comer, que puede parecer absurdo, pero están ahí todos los días. Y así, igual, la restauración, claramente depende del sector, porque el sector es muy importante. Por ejemplo, para hablar de otra marca, social de la sucesión, un subway, claramente ha tenido un desarrollo muchísimo más rápido en cuesta isla, porque estaba mucha población extranjera, que ya conocía la marca, y después ahora está viviendo en Madrid muchísimo más éxito. Entonces depende un poquito de la marca, de cómo la marca también quiere entrar en el mercado. Normalmente todo el mundo entra, sí, de la mano de un master, pero por una tienda piloto, para entender realmente cómo va el negocio. Porque acordamos que, como decimos también ante un libro, uno compra una franquicia, se considera tal, pero que tiene un saber hacer. Entonces está experimentado el modelo de negocio, adaptado al territorio, que funciones, a este punto tú puedes empezar a franquiciar. Existen mercados, como en el caso de Francia, que te pide un tiempo, de todo modo, para que tú puedas empezar a franquiciar, a veces son 18 meses o algo así, entonces depende de la regulación de cada país. Entonces, bueno, eso es muy importante, me pongo de lo largo de lo practiciado, aquí esta gente hace una inversión, entonces tiene que estar seguros que quien le vende esta oportunidad ha tenido prueba de error, vas a ser seguro que pueda funcionar. Eso, entonces yo he contestado bastante, o en el caso después contestamos más. ¿Hay más preguntas? ¿Hay? Yo me gustaría preguntar a vosotros a los anunciados, hasta que el punto tenéis control sobre el marketing, qué hacen las marcas, cómo conseguís que se adapte a vuestro mercado local, que tiene muchas sillas extranjeras, y obviamente el marketing es el gran cuidado siempre que vivís en las compañías. Hasta que el punto tenéis decisión sobre cómo se establece el nivel de marketing una marca, que así siempre le pueda, en el caso. En nuestro caso la marca es nacional, y el marketing, pues a ver, lo mismo que te comentaba con el que una franquicia. El marketing es un mundo que yo desconozco, que me parece que además es súper interesante, y que es el que va abriendo las puertas, entonces yo me dejo guiar por ellos, y doy por hecho, que la persona que ellos tienen como responsable de marketing dentro de la ciudad está tomando las mejores decisiones. O sea, yo me estoy dejando guiar, pero por eso estoy dentro de la franquicia que tiene información y ya plenamente. Y hasta el día de hoy vamos bien. Bueno, en mi caso sí que pertenezco a una franquiciada de francesa, Iberrocher, y sí que tienen, pues imaginaos, tiendas en Tailandia, Alemania, Luxemburgo, Marruecos, Canadá, China, España, ellos adaptan con su sistema de marketing adaptado a todos los países. O sea, un país como España, que es más mediterráneo, pues hay una imagen con productos más al sol, más adecuados. Si vas a Alemania, pues el producto de marketing ha adaptado a otro tipo de publicidad, pero sí que es bastante homogéneo y funciona muy bien. Tenemos una gran marca de publicidad, de marketing, muy directa al cliente, y siendo internacional, pero adaptado a todos los países, tal cual lo que necesita cada uno. Bueno, vamos a ver, la pregunta fue claramente, ¿qué control tenemos? Pues, como comentaba, como un padre, el control realmente tendrá un poco y está hoy, yo está ahí. Pero sí que tiene una manera de desarrollar lo que es el marketing, a través de lo que los supervisores más cercanos se van fomentando. Por ejemplo, ahora mismo en Instagram, justamente hoy, empieza una nueva campaña hasta el 7 de enero, para tanto de España. Luego lo que son internacionales, por ejemplo en China, hasta mismo otros países que estuvimos ahí viendo, con la posibilidad de poder algún día llevar así la marca, pues hemos visto lo que es totalmente distinto. Se adapta, como dijo el equipo de Presto Gregor, comentó él, se adapta. La única manera de poder adaptarse es a través de los financieros. Entonces, entre nosotros y ellos somos los que decidimos o vemos lo que son el marketing necesario e importante. Evidentemente, ¿quién va a decir cómo hacerlo o eso? Nos va a decir, oye, a partir de tal fecha vamos a hacer tal oferta. Pero eso es infusión de datos con una familia. Yo les doy, aporto un poco, el otro, y con todos los datos que tienen en general, pues ellos desarrollen el marketing. Nosotros, cuando decidimos obtener la publicidad, porque creemos que las personas que están ahí son capaces de sacar todos los datos y trabajen para que vayamos mejor y tengamos un poco de crisis. ¿Andrea? Si me perdones un momento. O sea, esa es la respuesta que te he dado es el nivel global de la franquicia. Yo luego, como franquiciador de Comprana, nosotros tenemos que contratar a nuestra empresa. Es que es el que hay que decir. ¿Tenéis una obligación de invertir un porcentaje? No tenemos una obligación, pero nosotros hemos estado por ello. Entonces nosotros tenemos un contratar a una empresa con la que trabajamos mano a mano, porque están allí, están en Pamplona con nosotros, y tomamos un café, de verdad, con ellos sentados en una mesa, y un buen café. Y dentro de lo que la marca nos va a mandar, porque ellos ya han decidido en su departamento de marketing, nosotros decidimos cómo lo movemos en nuestra comunidad, que al final nosotros somos los que conocemos a nuestros clientes. ¿Dice el sentido de vosotros? Sí, que nosotros también, a ser Inecoche de España, Inecoche de España tiene un departamento que trabaja en marketing de todas las tiendas, y nosotros en comunicación con ellos, a través de los grupos de trabajo, que tenemos uno que son exclusivos con marketing, trabajamos en el nuevo formato de marketing, la nueva publicidad, los nuevos carteles, sí que tienes voz y voto, evidentemente, pero bueno, en comunicación constante, los dos votos, que han iniciado y que han iniciado. Como curiosidad, si hay una concentración merceológica, en determinado sector respecto a otro, por ejemplo, alimentación, hostelería, respecto a la salud, Antonio, ¿dónde te escuchas? Como curiosidad, si había una diferenciación merceológica entre sectores más predominantes, como podría ser la hostelería, los servicios, respecto a la salud, y si sectores minoritarios, entre comillas, menos presentes, pueden también aprovechar este modelo de negocio, ¿no? Yo diría, pasa la pregunta, Eduardo, y contestas tú, Antonio, con lo que más apropiado. Yo de mi experiencia puedo decir que claramente la franquicia es una reivindicación de un éxito. En algún sector, como por ejemplo el sector, el sector donde vienes tú, que medicina, terapéutico, claramente ahí es un pelín más complejo transmitir a otras personas esta tu arte, digamos, saber hacer, que es casi personal. Entonces, claramente, como sabemos, todavía existen, pero es verdad que haciendo una estatística, que tenemos la estatística colgada en la página web de las asociaciones de franquiciadores, nos debería, claramente, es preponderante como sector, no porque sea más fácil, probablemente porque tiene un mercado más vasto, en los servicios, que, digamos, donde podría entrar un poder, se refiere a la cura de la persona, probablemente solo un, como digo yo, de la tarta, un trocito un poquito más pequeño. Para contestar bien, pues, debo la palabra a Eduardo María, y decimos que es importante a la hora de pensar o crear una franquicia, cuánto tú saber hacer se pueda replicar en otra persona, porque al final todo el mundo tiene que hacer el mismo proceso, y esto es la franquicia. Entonces, ya está dificultad en hacer un café todo de la misma manera, imagínate, decimos, en otro tipo de servicios que son muy ad persona. Prego, Eduardo. Señor, yo quería contestar por el señor que ha hecho de marketing un idioma, pero yo soy yo al defensor del comité de plantillados, que no lo ha dicho típico, al final, que es un comité de grupo de plantillados que evidentemente se reúnen con la central. Sí, gracias. Se reúnen con la central y lo que hacen las centrales es transmitirles, comunicar y, evidentemente, en las condiciones económicas que tiene la franquicia, seguramente hay veces que hay un cambio de comunicidad, un rollo de la condición. Yo creo que evidentemente la central tiene que tener una política muy clara, porque ya no es una franquicia con 200 unidades, si cada uno hace lo que da la gana, es como una guerra de drogas. Sobre todo por no tener eficacia en cuanto a inversión, porque el dinero cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero, cuando la de la nación. Yo creo que hay, lo han dicho estos amigos de Panos, que hay dos tipos de estrategia, una estrategia global de compañía, en la cual se marca la imagen de marca, porque al final, estar en Pamplona, estar en Singapur, estar en Suiza es lo mismo, es decir, tiene que haber una unidad, una campaña unidad, 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 un nivel, sobre todo de país. No se me crea que la de España se pueda tener franquicia. Por otro lado, está el tema de la punción del Cal, que es un momento determinado, que es con unos amigos de Panos, que no sé si me van a dar el café hoy o de la ciudad. Pero claro, yo creo que no me lo voy a traer, ¿no? Pero claro, mucho hablar, mucho hablar, pero aquí en Turasano no lo comproba nadie. Bueno, ya sabéis, ya sabéis lo que es lo que es lo que es lo que es lo que pasa. Y luego, con la broma, yo puedo adaptarlo a la zona local, ¿no? Por ejemplo, ella dijo un comentario, imaginaros lo que podría ser una campaña de publicidad o de marketing, por ejemplo, por el tema de San Felipe o por ejemplo en Valencia con España seguramente la campaña local que puede hacer la época de San José en Valencia no tiene que ver con el Comalón de las Turias sí que hay que tener adaptarla al local pero tiene que haber una política global aceptada por todos yo creo que es el futuro lo que pasa es que yo me acuerdo que hace 20 años lo hablaba de un cliente de franquiciados y aquí a veras me decían que parecía que a un té, era una cosa muy rara gracias a Dios todavía sigo en el sector y sigo defendiendo ello porque al final la silencia de franquiciados y la inversión no es producto yo os podría decir, no voy diciendo una marca pero hoy en día hay no son casos, pero hay productos o hay productos de marcas que han sido propuestos por franquiciados ¿por qué no? hombre, tampoco es decir bueno, vamos a ver qué inventamos evidentemente le dice el moderador alguien invierte y paga dinero por algo que tiene éxito si tú y yo lo haría no pagarían un euro algo que no tiene éxito yo no sé si lo siento entonces si yo pago por eso tú te quieres demostrar que tienes si no, no tiene sentido si no vamos yo un mes yo creo que pasamos entonces sí tampoco voy a estar cambiando todo gracias 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 yo creo con el tiempo como lo vemos aquí el tiempo va poniendo pero yo no quiero que me vuelvas a decir que no hay café ni esto ni lo que más allá o sea que hay café arriba hay networking podemos incluso seguir podemos incluso seguir preguntando y hablando ya veo que estáis varios diciendo que hay una persona ahí que quiere preguntar algo será la última pregunta porque si no se te queja Eduardo de que no toma café bueno buenos días yo soy director espinosa soy consultor de marketing y trabajo en una consulta de San Rococos y quería hacer una pequeña reflexión que es que el marketing tiene que dividirlo en dos partes una parte que se llama vehículo y otra parte que se llama gasolina bueno así lo llamamos nosotros y el vehículo es la marca y la gasolina es la comunicación y la publicidad entonces como decía Puy ellos verdaderamente invierten en gasolina que es lo que no le da la marca pero lo que sí que es cierto es que el vehículo tiene que ser un buen vehículo en cualquiera de las marcas en cualquiera de las franquicias porque verdaderamente lo que compras cuando compras la franquicia compras compras un mensaje y compras una serie de valores entonces el modelo de franquicia lo que tiene es que estás comprando la idea de negocio estás comprando el producto al franquiciador y estás comprando la marca pues hay que pagar por las dos partes hay que pagar un royalty por la idea de negocio hay que pagar el producto y hay que pagar un cambio de publicidad que está muy bien empatado entonces creo que es importantísimo el marketing pero creo que es muy muy importante lo que es el vehículo lo que es la marca y lo que tiene es el efecto saber hacia donde se va y saber cuál es el mensaje de la marca luego dependiendo de cada sitio como decía Eduard lo creo si estamos en Pamplona pues evidentemente habrá que adaptarnos a los enfermines pero eso será parte de la gasolina será parte de la campaña que hagamos en ese momento y esto muchas gracias no era una pregunta ha sido más fácil que eso bueno nada para las gracias aquí en la mesa aquí decir pues ya hemos tenido hoy un lujo de marcas de franquiciados de experiencias de moderadores fuera de serie o dentro además extraordinario pues muchas gracias este es el último desayuno de 2017 y ya seguramente será el próximo en marzo de 2018 pues mil gracias no voy a desearos la buena navidad porque todavía es pronto bueno y ahora en el network aquí nos vemos no sé si no ha olvidado nada pues dar las gracias a la Comisión Europea dar las gracias a Manit Network dar las gracias también a al IEFE que nos da la verdad es que ha sido un lujo con esa colaboración y después todos los que estáis aquí a Luisain también que ha proporcionado a Roma y testimonios o sea que mil gracias y a vosotros que os habéis aguantado hasta ahora porque ver que ha bajado un poquito el número de existentes y es normal sí sí vamos a desayunos gracias gracias